Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. Mi nombre es Ness Ornelas y bueno, vamos a hablar sobre esta serie que la neta la está rompiendo. Yo digo que es serie, pero realmente ahí lo hacen ver como un reality. Pero de reality no tiene nada porque necesitaremos entender que un reality es mostrar su vida realmente como es, sin producción, sin guión, sin... sin tanta dirección, que se vea eso que es realmente orgánico, como por ejemplo... una vez vi un reality de Gloria Trevi y se ve ya cómo prepara su concierto, cómo sale de su casa, está desayunando y está planeando su show de ese día y está con su manager, está con su esposo que se enoja y le avienta el celular por allá. Cuando sale, cuando llega a un recinto, cuando está en trasbambalinas y todo ese rollo, cuando termina el show, agarra su avión, se regresa a su casa, llega cansada. Eso es realmente un reality si queremos verlo como tal. Pero siento que este más que un reality es una serie que al final tiene una trama que te lleva a un producto final del objetivo que es hacer una canción porque ya está por demás hablar que todo se ve súper falso desde el encuentro que tienen en el antro, en el bar y que casualmente se encontraron con Lorena Herrera, que es súper íntima del de Río Roma y que si eran íntimos de gimnasio antes, no entiendo cómo no le produjo una canción antes, siendo que Lorena Herrera tiene todo y solita. Pero bueno, se sabe por infinidad de entrevistas que hay en YouTube que no tienen chofer, no tienen esas camionetas, seguido las andan agarrando fuera de las, de los, a Laura Zapata, a Lucía Méndez, incluso a Lorena Herrera y ellas van manejando sus coches y se prestan entrevistas y todo ese rollo. Entonces, si saben que ya hay mucho material, lo hubieran hecho más orgánico, vaya. Pero de ahí en fuera yo creo que toda la trama está bien. Silvia Pasquel, wow, me voló la cabeza. Hubo, siento que se mostró tal cual, o sea, yo la veía, pero veía a una Silvia Pasquel, pero aquí, wow, se ve súper orgánica, chida, conecta, o sea, siento como que fue la que más conectó con la gente. Siento que sí se mostró tal cual cuando se abrió con su hija y todo lo que contaba de su vida privada. Y siento como que toda esa historia lo lleva más a ser como una serie, una novela, algo, algo muy bien producido y muy bien dirigido. Pero siento que aquí lo único malo, lo único, pero que yo le pondría a esto es la palabra reality, porque realmente no lo es. Y no se necesita ser experto en reality como para entender que no es un reality. Entonces, a decirlo como es, una trama de una novela, una serie de chicas que se encuentran, se hacen amigas y que estaban en el medio y que son artistas y que todo confabuló para juntarse y hacer una súper canción, porque la neta, la neta, la canción está chida, está pegajosa, está padre, está actual, está en onda y son cosas, palabras que a veces uno dice y que de antemano y el ritmo y todo te lleva a un éxito seguro. Entonces, lo hubieran manejado así. Lo quieren hacer ver como un reality nada más porque muestran sus verdaderos nombres. Pero de ahí en fuera, pues, todos falso. Las suburbans. Creo que eso sí son sus casas. Nada más esta Lucía Méndez se dice, se dice que no quiso mostrar su casa porque es muy pequeña y que era muy pequeña en comparación de las demás. Y bueno, amigos, esto es como datos curiosos de esta serie que si no la han visto, perdón, reality, que si no la han visto, véanlo. Al final de cuentas está padre, está chido la trama. Te imaginas como unas artistas famosas se juntan y hacen todo, de qué hablan y todas esas cosas. Hasta aquí mi video. Esta es mi reseña de cosas curiosas de la serie. Si no la han visto, vayan a verla. Suscríbanse, cuídense.